Cuando fuimos los primeros en decirte que Ñurca Marcos y Marco Peña era una pareja arreglada por dinero para promocionarlo a él que canta como un perro y además porque es un vividor de Puerto Vallarta que quiere ser famoso, ¿qué pasa? Era un amor fingido señores, han borrado todo de sus redes, está lleno de engaños esto, miren las redes de Ñurca y miren las redes de Marco Peña. No hay rastros de ese amor, por lo menos en Marcos, señores, ya el negocio se terminó, duró poco, a él le salieron un infernal de situaciones del pasado, incluso aquí hemos sacado a ex de él donde hablan peste de este muchacho y Ñurca se vio salpicada de eso, obviamente, y no le gustó, salió corriendo. Qué feo, ¿no? Porque entendemos que ella vive de hacer escándalos y obviamente de sus bailes, que también actúa, no sé, pero en verdad que qué triste que se preste para este tipo de situaciones, con gente que no es que sea de baja moral, independientemente según lo que piense cada persona, pero gente que se presta a darle entender a la gente que tiene una sexualidad cuando tienes otra. Y fíjate que vámonos porque el día 21 de febrero este señor que se llama Rey Montaño, quien es su entrenador, había ya publicado fotos donde le dice amor. Bueno, pues resulta que le llueve otro contrato a la reina del escándalo para promocionar una empresa turística en donde ella vive allá en Yucatán y lleva a este señor. Todo el fin de semana estuvieron beso, abrazo y apapacho, pero fíjate, no se trataba de un paseo entre pareja, llevaba maquillista, vestuarista y toda la cosa. A mí se me hace que su entrenador le dijo, vente para acá, acompáñame a hacer esta promoción, ahora voy a decir para hacer más escándalo que somos novios tú y yo. ¿Cómo ves? ¿Pero qué gana con esto? A ver, yo creo que el paseo este no se lo cobraron o ella cobró por mostrar este paseo en Yucatán. Ahí se ve el equipo de ella, algunos amiguitos, no sé si alguno de la maquilla, pero lo que pasa es que estos noviazgos falsos tienen que tener un poquito de realidad. O sea, quieren rating, quieren todo, pero bueno, ¿quién es este rey montaño? Ya le salió el mitote al señor. Este hombre se la pasa en los bares gay de stripper, está bien, es una profesión, pero también aseguran que acepta clientes, hombres y mujeres, porque tiene tremendo paquetón. Es más, ganó Mr. Paquete. Esto es algo fuerte porque estamos hablando de no un entrenador de gimnasia. Mirá, miren eso, señores. Este es un chico que vive de seducir a hombres y mujeres, de tener sus privados y de ganar dinero de esta forma. O sea, sale de uno que se la pasaba vendiendo chicas y chicos en Puerto Vallarta a este que va a los bares gay y se lo conoció, muchas mujeres me llamaron diciendo que lo vieron en Mamá Mía, una disco gay. Ahí está, mirá, mirá, el paquetón lo tuvieron que borrar porque era impresionante. Oye, pero ¿estás de acuerdo que Ñurca y sus finísimos amigos, sus finísimas amistades, qué bonita? Pero siempre le gusta el mismo tipo, ¿no? Eduardo Antonio era gay, estos eran como medio raros. ¿Qué les hará en la cama Ñurca, no? Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.